Ciudades gigantes, enormes cloacas Viajan torrentes hacia el mar De un amor que huele mal Como anunciándole al cielo Nuestro destino Se ven las marcas de la muerte Por las ventanas del avión El progreso fue un fracaso Fue un suicidio La ansiada prosperidad Fue el más pesado vagón Para que un juicio final Si ya estamos deshechos Una explosión natural Hará una gran selección Yo te agradezco Porque aquí estoy Vos sos mi única madre Con mi vida hoy venero en tu jardín Te agradezco Aunque me voy Avergonzado por ser parte de la especie Que hoy te viola en un patético festín Y aún no te libraste de nosotros Nuestra desidia Fue por tenerte regalada Fue por tenerte regalada El creer que no vales nada Está pariendo hijos ciegos Está cansada Aunque tus lágrimas saladas Nos pueden ahogar Si quieres Los pocos que te aman No tienen fuerza Como reliquias se pasean Como reliquias se pasean Solo paquetes de turismo son No hay más amigos del sol No hay más ofrendas Solo este ataque mortal Al medio del corazón Yo te agradezco Porque aquí estoy Vos sos mi única madre Con mi vida yo defiendo tu jardín Te agradezco Aunque me voy Avergonzado por ser parte de la especie Que hoy te viola en un patético festín Te agradezco Porque aquí estoy Vos sos mi única madre Con mi vida yo defiendo tu jardín Te agradezco Aunque me voy A vergonzado por ser parte de la especie Que hoy te viola en un patético festín Te agradezco Te agradezco Que hoy te agradezco Que hoy te agradezco Te agradezco Gracias por ver el video.